... Muy buena noche, continuamos con la programación de TG7, bienvenidos a Plaza del Carmen, el programa en el que nos metemos, en el Ayuntamiento de Granada, recorremos sus pasillos y llegamos hasta los concejales y hasta los portavoces del Ayuntamiento de Granada para que ustedes puedan conocer de primera mano lo que ocurre en la Casa Consistorial y sobre todo la actividad que hacen, qué cuestiones que a ustedes le importan o necesitan se desarrollan desde el Ayuntamiento de Granada. Para ello hoy contamos con Amparo Arrabal, que es la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, con ella hablaremos largo y tendido de cuestiones interesantes. También estará con nosotros la viceportavoz, la portavoz adjunta, mejor dicho, de Vox, en el Ayuntamiento de Granada, Mónica Rodríguez, con la que también hablaremos de las cuestiones que su formación ha planteado en las últimas semanas y también cuestiones de cara al pleno que tendrá lugar la semana que viene y que podrán ver en directo aquí en la Telepública de Granada, ese día de la lotería. Por cierto, muy pendientes de algo que puede pasar también ese día y que surgió en este programa, o mejor dicho, en la guinda hace unos días de cara a esa felicitación que esperemos hagan nuestros concejales o ese villancio que nos van a cantar. Pero bueno, vamos a lo importante, enseguida hablamos con estas dos mujeres en esta noche, la de TG7, su noche, comienza Plaza del Carmen. Pues continuamos en Plaza del Carmen, lo prometí al principio del programa y va a estar con nosotros Amparo Arrabal, es concejala de Políticas Sociales y un montón, porque su concejalía tiene un montón de nombres y apellidos. Amparo Arrabal, buenas noches. Buenas noches. Consejería, no, concejalía larguísima. Sí, de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores. No deja a nadie atrás, a todos le ha dado la importancia que tiene. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué alegría tenerla aquí, además de los miembros de la corporación que se estrenan y van pasando por aquí, por Plaza del Carmen, y me alegra mucho recibirlos, porque es una forma de que la gente los ve en las noticias, los ve en su trabajo diario, pero aquí en este ratillo pueden un poco conocerlos más profundamente y saber un poco más extensamente el trabajo que hacen, que es mucho. Yo siempre digo que hay que ser político, hay que echarle muchas narices para animarse a dar ese paso. ¿Por qué lo dio usted? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues yo la verdad que nunca lo pensé, no es un objetivo de mi niñez ni nada de eso. Hay gente que sí, ¿no? No, pero yo cuento mi realidad, esa es la mía. Yo soy enfermera de vocación y profesión, me ha gustado mucho mi trabajo, llevo ya más de 35 años en el mundo laboral de la enfermería y mi trabajo ha sido siempre ayudar a las personas. Dentro de ahí llega un momento, tú madures ya, porque realmente la gente te ve preparada y me buscaron, porque yo nunca pensé que mi mundo sería la política, pero bueno, había hecho algunos puestos de dirección y tendrían referencias y me llamó un día una llamada telefónica, me dijo, oye, ¿quieres entrar en mi equipo? Y yo soy una persona muy decidida, con mucha capacidad para trabajar, para hacer cosas nuevas, siempre he dicho muchas cosas nuevas, me gusta, soy muy activa. ¿Lo pensó mucho? No. ¿Fue un sí en el acto casi? Fue un sí casi rotundo, porque pensé, estoy en una edad que pasa el tren y si yo quiero ayudar y yo puedo hacer cosas por esta ciudad, pues es el momento. ¿Fue María y Fran quien la llamó, la alcaldesa? Sí, sí, me llamó María y Fran, fue una llamada muy... me sorprendió, pero muy gratamente, porque que me llamara María y Fran para mí fue un honor, fue un honor y en ningún momento podría decirle que no. Así que así fue. Yo creo que tengo disposición ahora mismo de tiempo, como para dedicar, aunque me está ocupando más tiempo del que yo pensé, el tiempo es 24 horas al día. Eso es lo que me están diciendo todos los de equipo de gobierno, claro que María y Fran imprime una intensidad y una velocidad, ¿no? que es como un ave, casi. Sí, ella tiene una capacidad de trabajo inmensa y no para y no lo transmite. De todas formas, yo también soy un poco así, no me sorprendo, porque he sido así en mi vida y en mi casa, en mi trabajo, he sido un poco así. Pero aún así es que ya es que la política, este trabajo te absorbe tanto que no tienes tiempo para tu familia, para tus amigos, los amigos están dentro de aquí. Casi una excedencia a todo lo demás, no quiero ser la política durante cuatro años, en los que dura el mandato. La verdad que ellos sí que me están echando un poco en cara, que ¿dónde estoy? Te ocupa demasiado tiempo, digo, ¿ahora es esto? Y he dicho sí y estamos en el carro y vamos a trabajar. Nos vamos en cuatro años, ¿no? Pues si quiere, entramos en materia, señora Arrabal. Si le parece, comenzamos por la gente mayor de Granada, porque además Granada es una ciudad que tiene una media de edad alta, seamos claros, tiene mucha gente mayor, gente mayor que no quiere decir viejo, son cosas distintas, gente mayor, muy activa además, gente mayor que le gusta hacer muchas cosas y gente mayor a la que tenemos que hacerles caso. Efectivamente Granada tiene una mucha población mayor en la que requiere de nuestra ayuda, porque hay un problema que es la soledad no deseada, pero no solo está en Granada, la soledad está en todas las partes, incluso a nivel mundial, porque la soledad en los mayores es un problema que se viene dando debido al cambio al ritmo laboral de los hijos, de las mujeres incorporadas al mundo laboral, todos llevamos una aceleración en nuestras vidas y no tenemos tiempo de cuidar de nuestros mayores. Entonces nosotros como concejalía, en la que nuestra responsabilidad está el mayor, pues queremos cambiar eso, queremos ayudar a los mayores, atender a esa demanda y desde el Ayuntamiento de Granada, pues tenemos un amplio programa de envejecimiento activo. Durante todo el año ya tenemos bastantes actividades destinadas a este colectivo, pero precisamente en el mes de diciembre incrementamos esas actividades en el que se realizan muchos talleres para que estos mayores, que como muy bien hemos dicho y ha dicho son activos, puedan mantener esa vida activa y social. Tenemos talleres de todos los gustos, deportes, bailes, coros, villancicos, para que llegue a todos estos mayores y que puedan elegir y puedan tener esa actividad variada y esa inclusión y que la soledad no llegue a sus vidas, porque la soledad no deseada produce depresión, produce enfermedades mentales, acelera las enfermedades del Alzheimer, entonces nosotros queremos tener unos mayores dentro de nuestra ciudad activos. Animaos. Animaos, que hagan deporte, porque lo hacen en su yoga, hacen bailes y todo eso. Taller de pintura también, manualidades. Taller de pintura, de todo tipo, a todos los gustos y eso favorece el incremento de la salud y que el envejecimiento no sea... De hecho hace unos días, Amparo, hubo un concierto importante con el concierto mayor de Navidad y ahí estuvieron todos pasándolo bien, estupendamente. Sí, sí, también quería... Ese fue el inicio de la campaña activa de Navidad en compañía, porque el principio fue ese concierto en que además tuvo una acogida... Es que es un auténtico placer trabajar con los mayores de Granada, porque responden siempre favorablemente, tienen muchísima participación y así fue. Ese concierto llena el auditorio y estuvo muy bien. Fue un jazz muy bonito y en el que activan, hacen participar, bailar, colaborar... Total, se lo pasaron muy bien también. Además de eso quería apuntaros y ya que aprovecho que estoy aquí en televisión... Claro, hay que aprovechar. ...decía a todos los granadinos que tenemos... Su cámara es la cinco. Sí, sí. Tenemos dentro de esta concejalía, tenemos un programa de acompañamiento al mayor para contrarrestar la soledad no deseada y en principio lo tenemos puesto, se puso como experiencia piloto en los centros comunitarios de Beiro y Ronda, pero aún así en todos los centros comunitarios acompañamos a nuestros mayores, cualquier persona que se encuentre en soledad no deseada, se encuentre solo, triste, porque dice, bueno, que eso de la soledad no deseada, pues estoy en casa, no me apetece salir, no sé a qué salir, no me quiero levantar, pues tenemos respuestas dentro de nuestros servicios a través de voluntarios, colabora Fundación Alvear con Fundación Caixa y es un programa que ayuda a acompañar mayor y lo hace, es decir, lo empezamos a caminar para incorporarlo en todas esas actividades que ya tenemos también preparadas, de baile, pintura, etcétera, para que, no quiere decir que vayan a estar siempre acompañados, pero lo sacamos de esa soledad. Romper ese momento de soledad. Y rompe esa situación que en vez de caer hacia una depresión, sigue hacia un envejecimiento activo. Amparo, me gustaría que animásemos a mucha gente que seguro que nos está viendo, yo, fíjese, yo recuerdo a mi abuela, cuando a veces le animamos a que hiciera cosas, talleres y tal, esto seguro que le ha pasado. Y ella decía, es que eso es para viejos, que uno pensaba, vea, abuela, que igual por los años ya nos va tocando ser un poco más mayores. ¿Qué le decimos a esa gente? Que participar en talleres no es de viejos, es de, al contrario, de seguir viviendo, de tirar para adelante, de hacer cosas nuevas en algunos momentos. Efectivamente, lo que les tenemos que decir es que los viejos no son viejos, y nadie es viejo, tenemos una edad u otra, y si eres viejo, según con quién te compares, eso no es así. El hacer ese tipo de talleres es para personas que han dejado de hacer una actividad que estaban realizando, y ahora, en vez de estar quietos, parados, sin nada que hacer en casa, esa actividad no solo es hacer el taller, sino que les sirve para sociabilizar, para establecer nuevas relaciones, hacer nuevos amigos, encontrarse con personas que tienen su misma situación, y vivimos en una sociedad, y somos personas sociales y sociables, y si no tenemos eso, nos está faltando esa parte tan importante para nuestra, mantener la salud y las necesidades de la vida diaria, que son las de relación. Además, se lo está diciendo la concejala, y también se lo digo yo, que para eso soy el pregonero del mayor de este año 2023, así que, para adelante, hay que hacer cosas, si le parece, hacemos una larga cambiada, señora Arrabal, y pasamos de los mayores a los niños, porque además hace muy poquito, y yo sé que ustedes lo saben, porque además hay un punto de la ciudad, por la carretera de Armilla, que se ve ese tótem, en el que se lee que Granada es ciudad amiga de la infancia por UNICEF, y se sigue renovando. Sí, sí, pues efectivamente. Seguimos estando a la altura, porque para renovar hay que cumplir una serie de cuestiones. Exactamente, sí, recientemente Granada ha renovado su sello como ciudad amiga de la infancia, nos lo otorga UNICEF. De ello estamos muy contentos, con gran alegría hemos recibido la noticia, porque nos supone un gran prestigio a la ciudad de Granada, eso indica que somos una ciudad comprometida con los niños, que tenemos a su alcance todo aquello que los niños necesitan para que vivan en un entorno saludable, para que tengan una ciudad segura, por la que puedan salir a la calle, circular. En definitiva, trabajamos con los niños, y esto también nos implica un compromiso, es decir, el compromiso de mantenernos en esos niveles de exigencia para que nuestra ciudad siga siendo ciudad amiga de la infancia, que significa que cuidamos de ellos, que los niños tienen entornos seguros, que hay policía en nuestras calles, que los vigilan, que tenemos nuestros pasos de peatones adecuadamente, las barreras para que los niños, es decir, esos parques seguros, todo lo que nos pide, que son un montón de ítems, que no son pocos, y ha venido a evaluarnos, y estamos muy contentos, satisfechos, y también a nivel escolar, en los colegios y en todo, pues, es decir, los ítems son innumerables, que no los voy a describir hoy aquí, porque ni los recuerdo, ni los recuerdo. Echaríamos la noche entera, seguro. Pero que sí, es un orgullo haber obtenido ese sello, y claro que vamos a seguir trabajando para mantenerlo. Me sorprendió, porque pude estar con los niños de Granada, también con las niñas en ese pleno infantil, cuando se celebró el Día del Niño, la exigencia, y no me sorprende que los niños, nuestros niños de Granada sean inteligentes, porque son los más inteligentes, los más guapos, y las más listas, y todo, pero tenían muy claro lo que querían para sus barrios, lo que querían para su entorno, las necesidades que tienen. Sí, bueno. Son muy despiertos. Tuviste tú la oportunidad de estar allí, estar con ellos y escucharlos, y la verdad que yo también disfruté mucho, porque vi como los niños tienen claro que pedían seguridad en sus barrios, pedían actividades deportivas, más piscinas, es decir, ellos saben que quieren tener entornos saludables, y muy bien, la verdad tuvimos una representación de niños de zona vulnerable, y eso nos puso sobre la mesa la inteligencia que ahí tenemos, son niños inteligentes, que saben lo que quieren, y nosotros como concejalía de política social, estamos obligados, y tenemos la responsabilidad de ofrecérselo, para que estos niños tengan un futuro mejor, porque nos lo están pidiendo desde pequeños, y estamos trabajando en ello. Y como lo pedían, eran exigentes casi más que los votantes, o sea, tenía un grado de exigencia grande. Lo ha mencionado usted, ha mencionado a los niños en riesgo de exclusión social, y es cierto que, igual que ocurre en toda Andalucía, igual que ocurre en toda España, en cualquier parte del mundo, hay niños en riesgo de exclusión social, familias que lo están pasando mal, es cierto que venimos de la pandemia, la inflación, tenemos todavía muy cerca la crisis de 2008, que agitó muy fuerte a las familias, y hay familias que lo siguen pasando no bien. Pues sí, efectivamente, esa situación se produce en la sociedad, y por supuesto en Granada también, en nuestra ciudad, pero en la concejalía nuestra, en política social, familia, no descuidamos a la familia, y precisamente por eso está ahí, cuenta con equipos especializados para hacer intervención en esas familias, en familias distorsionadas, en familias con problemas sociales, incluso problemas de relación, pues también hay separaciones difíciles, atajamos cada niño que vemos que está viviendo una situación con dificultad, que puede tener un problema a la hora de desarrollarse y de seguir. Estos equipos de intervención en la familia están compuestos por un educador, un trabajador social y un psicólogo, y trabajamos con ellos en cuanto se detecta ese problema, que también hago ese llamamiento, porque a lo mejor un vecino, un familiar o alguien que detecta que hay un problema con niños, pues esos niños que pueden tener un riesgo en su desarrollo, pues que acudan a nuestros centros, porque tenemos esos equipos especializados, trabajamos con ellos y con la familia, por supuesto, si una familia desestructurada, que podemos trabajarla, para que esa desestructuración no repercuta en el desarrollo de los niños. Entonces, lo hacemos a través de actividades de refuerzo educativo, refuerzos psicológicos también, refuerzos a la familia, en escuelas de infancia, en familias vulnerables, que a lo mejor no tienen la posibilidad de dar un refuerzo educativo, nosotros se lo damos en esas escuelas de infancia, hacemos un trabajo bastante amplio con los niños, de manera que todos los niños tengan igual de oportunidades, vengan del entorno familiar que sea, para que todos tengamos la misma oportunidad hacia un futuro mejor. Nos hemos centrado en niños, en riesgos de exclusión social, con problemas, y me gustaría que ampliáramos un poco más el cerco de la gente que, incluso en esta fecha, sobre todo pensando en el invierno, pensando en la Navidad, pensando en el frío, que aunque ha tardado en llegar, ha llegado ya el frío a nuestra ciudad, pensar en esas personas sin hogar, que siguen también siendo muchas en Granada, ¿y qué recursos están a disposición de estas personas por parte del ayuntamiento? Pues sí, también pensamos nosotros en las personas sin hogar, son un grupo, un colectivo que nos preocupa bastante y que va en aumento, va en aumento por múltiples causas, no solo porque no les pongamos recursos, sino porque tenemos una inmigración, con el tema de las guerras, de decir que una vez que llegan aquí a Granada, pues son personas que por una situación u otra se encuentran en nuestras calles sin recursos y con necesidad de que aportemos esa ayuda. Nosotros contamos con una serie de recursos que por supuesto pueden ser limitados porque esto va en aumento, trabajamos todos los días en ello porque es un problema que nos preocupa bastante, trabajamos en redes para poder organizar y optimizar los recursos que tenemos tanto municipales como de las entidades sociales que también apoyan a estas personas a través de voluntarios y que también ellos pues nos ayudan porque están sensibilizados con las personas vulnerables. Nosotros los recursos de que disponemos son un centro, tenemos un centro nocturno de alta tolerancia, esto se trata de un refugio nocturno propio que es propio nuestro del ayuntamiento gestionado por Fundación Atenea y a través de un contrato público. Este recurso consta de una plaza, una plaza de descanso en las que tiene 14 camas o hamacas y además tiene 13 plazas más pues para para descansos en el que puedes comer, pueden se le ofrecen bocadillos, galletas, frutas, refrescos, refrigerios si es más frío, café, leche, todos los alimentos que están a su alcance, ducha, cambio de ropa, incluso pueden ellos también guardar allí alguna cosita que sea de más valor para ellos, no tenemos mucho espacio para dejar grandes mochilas pero sí que y esos espacios se van intercalando entre uno y otro. También quiero destacar que este centro está abierto toda la noche durante los 365 días del año porque a veces parece como si no es que tiene una verja no tiene una verja por seguridad pero cualquier persona que se acerca allí pues bien por frío porque ha decidido a alta hora de la madrugada entrar puede entrar o bien porque por miedo por tema de delitos de odio está abierto las 24 horas y toda la noche para todas las personas que estén en la calle y que quieran acercarse a él en cualquier momento. también disponemos para estas personas sin hogar tenemos la casa de una casa de acogida para hombres sin hogar la casa madre de Dios y está gestionada por Fundación Casa Diosesana de Acogida y esta tiene la finalidad de instancia permanente es decir de 24 horas esas 24 horas tenemos 50 personas que pueden estar allí pues haciendo su hábitat completo ducha comida y están como para lo cual tenemos una aportación de 625.000 euros también tenemos una casa de acogida de mujeres y familias sin hogar Ocre está gestionada por Fundación Ocre en la que 35 familias que se está destinada a padres o madres que tengan hijos o menores pueden estar allí es también o personas expansión completa y allí pueden estar también esas 35 personas a lo que también dedicamos otros 448.350 euros anuales es decir tenemos bastante dinero invertido ahí en estas personas además tenemos para el resto de personas que siguen estando en la calle porque todos no caben en estos sitios con refugio tenemos una unidad móvil que atiende a las personas sin hogar en la calle está ese tratamiento lo hace Cruz Roja con una aportación que también paga el Ayuntamiento de Granada unos 38.000 euros en los que ellos se acercan allí a ofertarles comida una manta le ofertan los sitios a los que pueden acercarse a ir a pernoctar y solicitar esa ayuda por si no los conocen es decir le ofrecen los recursos que tenemos y si aún así no quieren porque una cosa que tenemos que tener presente es que las personas de la calle muchos no quieren refugiarse en ningún sitio y nosotros tenemos que respetarlos porque ahí está la libertad de la persona nosotros intentamos darle el mejor cobijo y si aún así se quiere mantener en la calle pues trabajamos con ellos a la vez y queremos seguir avanzando en eso a través de la red de la puerta de entrada de hecho ya he tenido una primera reunión con todas las entidades que trabajan en la calle pues para hacer una red fuerte y podamos coordinarnos mejor nos queda muy poquito tiempo en paro os quería comentar algo también muy importante porque también tenemos viviendas para estas personas que tenemos 10 viviendas individuales y dos viviendas compartidas de personas que puedan compartir esa vivienda para personas sin hogar a las que también dentro de este colectivo derivamos a través de nuestros trabajadores sociales y con una intervención para hacerles una reinserción laboral y una reinserción en la sociedad son recursos que muchas veces reconocemos esos recursos es muy importante que la gente los conozca y además contamos también con alojamientos en pensiones y hostales y si tenemos nuestros recursos llenos pues también pagamos ese recurso para manera inminente en un fin de semana o en algo que es de vital importante nos queda muy poquito tiempo nos queda me gustaría un apuntito sobre el quinto plan de drogas y adicciones si es posible señora además que hace muy poquito hace unos días hubo una reunión importante ¿verdad? sí, sí, sí pues hace muy pocos días hemos dado el pistoletazo de salida efectivamente al nuevo plan de drogas de la ciudad que estará vigente desde el 2024 a 2028 para nosotros para nosotros las drogas y adicciones son un problema muy importante en el que tenemos que trabajar porque y sobre todo centrarnos en los jóvenes y adolescentes pues trabajando ahí tendremos unos mejores hombres en nuestro futuro para esta ciudad y darle la importancia que tiene para nosotros lo primero que vamos a hacer es establecer un diagnóstico de nuestra situación y por eso hicimos esa primera asamblea en la que hemos invitado a todas las entidades implicadas en esta sociedad que irán bastante todos los más relevantes que trabajan con drogas no hemos dejado a nadie atrás y de lo que estoy muy contenta porque ha habido una participación masiva todos han respondido muy activamente y hay una gran colaboración y dimos ese pistoletazo de salida con esa invitación con una charla sobre drogas y adicciones en jóvenes y adolescentes y seguiremos trabajando en ello vamos a tener reuniones periódicas haremos ese diagnóstico y estamos muy concienciados de la necesidad esta mañana ya terminamos y nos vamos a los sobres que si no nos matan ha habido un encuentro esta mañana relacionado con la discapacidad si no estoy yo mal informado ¿verdad? si, si acabo de vengo precisamente de esa asamblea anual que se produce con las entidades con las asociaciones de todas las discapacidades o bueno o de las diferentes capacidades distintas distintas capacidades exactamente porque realmente como yo digo todos tenemos algunas diferentes capacidades y para ellos eso es muy importante es una cosa en la que también estoy trabajando yo me bauticé aquí con la primera feria de discapacidad justo el mismo día que empecé a trabajar y realmente pues conocí ahí a todas las entidades y me demandaron mayor visibilidad querían y bueno hemos intentado responderles en todo lo que ellos nos pidieron hemos hecho una feria de la discapacidad en un pabellón deportivo donde ellos pudieron compartir actividades niños con discapacidad y sin ellas para que los niños se invitaron a los colegios casi 300 niños pasaron por allí para que ellos vean que los niños con discapacidad pues también tienen sus habilidades sus capacidades y esa inclusión en la sociedad y ahí estamos trabajando con este tema que hoy pues hemos hecho una memoria de todo lo que ha pasado de las demandas que necesitamos y ha sido muy participativo y vengo con gran satisfacción porque vamos a seguir trabajando con ellos ¿sobra amarillo o sobra azul? pues pues dame el azul el azul lo guardamos el amarillo vale son fáciles son fáciles todos van a pasar por aquí así que bueno fáciles las que hicimos en su momento y no pues muy fácil son las 10 de últimas un juego muy divertido pues jugamos a las 10 de últimas con con Amparo Arrabal ¿principal rago de su carácter? bueno autoritario uy es que soy así sí es su carácter ¿su principal defecto? ¿defecto? un poco desordenada pero dentro usted conoce su dentro de mi desorden yo lo conozco perfecto pero los demás a lo mejor me ven así pero yo no esto nos pasa a todos ¿su principal virtud? pues muy sonriente la última divertida ¿la última peli que ha visto? o serie bueno Juego de Tronos me gusta ver las series con mis hijos que así me van poniendo al día si no viviera en Granada ¿dónde? bueno pues viviría en Málaga me gusta mucho Málaga a mí me pasa igual ¿qué es lo que más detesta? la pasividad ¿tiene amigos en el pleno? ¿alguno en la oposición? tengo amigos en la oposición y en el pleno ¿qué propuesta del equipo de gobierno le gustaría que saliera adelante? algo que usted dijera a ver que va a salir tiene la mayoría absoluta pero que usted aparte de por esa mayoría dijera esto es que tiene que salir pues bueno tenemos esa suerte tener la mayoría pero bueno escuchamos a todo el mundo somos personas con los oídos abiertos es decir escuchamos a la gente yo tengo especial interés en sacar un proyecto que tengo en mente y quiero trabajar con las personas sin hogar bien pues lo apunto a ver si saliera ¿qué es lo peor de la política? pues la envidia lo dejamos ahí ¿y qué es lo mejor de ser concejala en el Ayuntamiento de Granada? bueno pues para mí lo mejor es poder poder estar ahí donde se decide algo positivo para esta ciudad pues señora Raval hasta aquí la entrevista hasta aquí el juego de los sobre el sobre azul muchas gracias por este ratillo gracias gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de charlar un rato y sobre todo que la gente de Granada conozca conozca cómo respiran y cómo sobre todo a los que acaban de llegar poco a poco lo irán conociendo seguro muchas gracias muchas gracias a ustedes enseguida volvemos publicidad y llegará pues la oposición llegará Mónica Rodríguez de Vox la portavoz adjunta de este grupo enseguida volvemos aquí a la noche de G7 hasta ahora Mónica Rodríguez conozca Mónica Rodríguez